Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Seguimos con esta sección de clásicos inmortales y en esta ocasión les vengo a traer una partida de un jugador que algunos consideran como el mejor de la historia y también algunos dicen no tuvo rival en su época. Hablamos del maestro norteamericano Paul Morphy, una verdadera leyenda sobre todo en el juego táctico y agresivo ya que era un jugador al que le gustaba sacrificar piezas con tal de llevar el rey de su rival al peligro. En esta ocasión se enfrentaba en el año 1857 en Nueva York al también maestro Luis Paulsen, un especialista en la defensa siciliana de la época y es que incluso hoy en día una variante lleva su nombre. Digamos que esta partida es muy especial puesto que era la primera vez que Paul Morphy ganaba el torneo de los Estados Unidos y precisamente se estaba enfrentando en un match de desempate contra Paulsen. A continuación veremos esta extraordinaria partida pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like a este vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además por supuesto de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas el maestro Luis Paulsen iniciaba mientras que con las negras la leyenda Paul Morphy respondía con e5. Caballo f3, caballo c6, caballo c3 y caballo f6. Tenemos una defensa o una apertura de los cuatro caballos. Alfil b5, alfil c5, enroque, enroque y caballo por e5. Esta jugada es perfectamente posible y aquí Paul Morphy juega torre 8. Fíjense que si por ejemplo caballo por e5 aceptando la pieza vendría d4 y tenemos los famosos calzoncillos o ataque doble a las dos piezas negras. Por eso Morphy juega torre 8 primero, caballo por c6 de Paulsen, d por c6 atacando el alfil, alfil c4, quizá era mejor alfil e2 directamente pero bueno, p5 de Morphy, alfil e2 de Paulsen, caballo por e4 recuperando el peón, caballo por e4, torre por e4, alfil f3 y torre e6. Fíjense en la posición, según las máquinas esto está igualado pero hay algo muy importante en la partida y es que las negras ya tienen la torre en la tercera línea y recuerden que esto es uno de los principios si se quiere tener un buen ataque, algo muy interesante para atacar. La torre puede pasar rápidamente a cualquiera de la columna, ya sea la f, g o h. Ahora en este momento Paulsen juega c3 y este quizá es el primer error de la partida. Por supuesto las blancas quieren hacer d4 y tomar el centro además de abrir paso a su alfil, pero no contaban con una jugada de Morphy muy exacta. En este momento era mejor para las piezas blancas primero d3 y por ejemplo una jugada como a5 entonces c3 y con toda la calma se va a jugar d4 que ya parece inevitable, pero tras c3 que fue lo que jugó Paulsen, Morphy jugó d3, una gran jugada que fíjense impide d4 y como que amarra un poco a las blancas porque ahora no pueden sacar su alfil ni tomar el centro. Las blancas en este momento juegan b4 y ya era necesario aquí jugar torre e1 y luchar por esa columna. Fíjense que las negras ya tienen una buena actividad. Por ejemplo tras torre por e1, dama por e1 y alfil d7, la posición digamos que continúa igualada aunque las negras tienen cierta ventaja en desarrollo. Pero tras la jugada b4 que fue la que escogió Paulsen, Morphy jugó alfil b6 y a4, un ataque sin desarrollo. Realmente esto no parece que vaya a dar muchos frutos. Nuevamente era mejor quizá torre 1 luchando por la columna. Ahora tras b por a4 de Morphy, dama por a4, alfil d7, esta jugada no le gusta a las máquinas, decían que era mejor alfil b7, pero verán que Morphy ya tenía un plan en mente. Ahora las blancas juegan torre a2, la jugada que quizá es el error decisivo de las piezas blancas. Fíjense que quizá el maestro Paulsen quería jugar dama c2 para intentar cambiar las damas en esta casilla, pero en este momento era mejor directamente dama 6 con la misma idea, cambiar las damas. Ahora el error de torre a2 es que las negras tienen la poderosa jugada torre ae8, lo que impide dama c2. En este momento Paulsen decide jugar dama a6, ya que fíjense que si por ejemplo dama c2 sería un error, puesto que vendría dama por f1 jugada intermedia y tras rey por f1, torre e1 mate. De hecho dama a6 en este momento también es un error grave y quizá lo mejor era dama d1 defendiéndose, pero ya la posición blanca parece muy sospechosa. Tras c5, b por c5 y alfil por c5, las negras tienen una gran ventaja. Ahora, tras alfil a6 también era difícil lo que estaba calculando aquí Morphy, y es que el maestro norteamericano juega la increíble dama por f3, sacrificando su dama en esta posición, confiando en que tiene demasiada actividad con sus piezas. Por supuesto aquí Paulsen decide capturar la dama porque no hay más jugadas, torre g6, jaque, rey h1 y alfil h3. Fíjense cómo van pasando las piezas negras al ataque de ese rey. Ahora, en este momento el maestro Paulsen juega torre d1 intentando abrirle brechas a su rey. Fíjense que por ejemplo una jugada como torre g1 intentando cambiar las torres, sería respondida de inmediato con la combinación alfil g2 jaque. Única torre por g2 y ahora torre e1 jaque y sigue el mate apenas en dos movimientos. Increíble esta jugada. Ahora Paulsen decide jugar torre d1 para intentar abrirle espacio a su rey y Morphy juega alfil g2, jugada correcta, rey g1, alfil por f3 jaque a la descubierta, rey f1 y alfil g2 jaque. Aquí Morphy no juega a la mejor inmediatamente y es que ya había mate inevitable con la jugada torre g2. Fíjense que se amenaza torre por f2 con mate en poca jugada. Y si por ejemplo dama de 3 de las piezas blancas vendría torre por f2 jaque, rey g1, torre g2 jaque, rey f1 y torre g1 jaque mate. Ahora si bien después de torre g2 la blanca jugarán por ejemplo dama por b6 tratando de devolver material para evitar el mate. Igual seguiría torre por h2 y fíjense que el mate en h1 es completamente inevitable. Las blancas no pueden hacer nada aún cuando tienen dama completa de ventaja. Pero bueno Morphy juega alfil g2, se le escapa esta línea de mate directo, rey g1 de Paulsen, alfil h3 jaque, rey h1 y alfil por f2. Nuevamente las negras podían dar mate jugando alfil g2 y entrando en la misma variante. Pero igual aquí la ventaja negra es decisiva por la actividad de las piezas. Dama f1 intentando devolver material para solucionar los problemas, alfil por f1 de Morphy, torre por f1 de Paulsen y torre e2, invasión completa de las piezas negras. Fíjense que no se puede hacer d4 porque la torre en a2 está en el aire. Torre a1 del maestro Paulsen, torre h6 de Morphy y ahora d4 de las blancas pero las negras responden con la poderosa jugada alfil e3, tras lo cual las blancas deciden abandonar porque fíjense que se amenaza torre por h2 y esto es prácticamente mate inevitable. No se puede evitar la entrada de la otra torre. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida del grandioso Paul Morphy? Con razón es considerado por muchas personas como el mejor jugador de la historia y es que en su época en su época realmente no tuvo un rival digno. Si les gustó la partida por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos estos clásicos inmortales que les estoy subiendo al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.